Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta el juego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un polacio Dame, 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 dame De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Si, ta, 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 ta Y ponga revés no baila, y sé que tú me ves no baila, no baila, no baila. Y ponga revés no baila, no baila.